El fomento del transporte activo, como caminar y usar la bicicleta, no solo es vital para reducir la congestión de tráfico y mejorar la calidad del aire en ciudades como Bogotá, sino que también desempeña un papel fundamental en la promoción de la salud y el bienestar de la población. La incorporación de la actividad física en la rutina a través de desplazamientos activos no solo ayuda a mantener un peso saludable y prevenir enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, sino que también contribuyen significativamente a mejorar la salud mental y emocional. El ejercicio regular asociado con el transporte activo ayuda a reducir el estrés, mejora el estado de ánimo y aumenta la sensación de bienestar. Además, al utilizar medios de transportes alternativos, las personas también pueden experimentar una mayor conexión con su entorno, con la comunidad, con el medio ambiente, lo que promueve un sentido de pertenencia y cohesión social. En esta última instancia, promover el transporte activo no solo tiene beneficios tangibles para la salud individual, sino también puede tener un impacto positivo en la salud pública al reducir la carga de enfermedades relacionadas con el sedentarismo y fomentar estilos de vida más activos y sostenibles. Así que anímate a utilizar medios de transportes alternativos este próximo 1 de febrero, Días sin Carro en Bogotá. Pero recuerda proteger tu piel con bloqueador solar, siempre utilizar el casco y cuidar de los otros respetando las normas de tránsito. De esta forma podrás disfrutar de un día de transporte activo cuidando de ti, de los otros y del medio ambiente.